Para la vieja escuela En mucho tiempo buscando una solución Es muy difícil que me puedas convencer Son tus engaños que me inclinan a esta decisión Aún te quiero, pero sabes para regresar Por mi te puedes ir corriendo y no verte más En mucho tiempo buscando una solución Solo vos, hombre, nos lleno unidos Ya no te quiero en mi camino Está contigo un caso perdido Matando sueños, los recuerdos son vacíos Deja ya de mentir Y el llorar no te va a servir Ahora presume de amor Ahora presume de amor En mucho tiempo que esto acabó Deja ya de mentir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!